Bueno, pues buenos días, voy a pegarme un súper desayuno aquí en un sitio que me encanta Hola, hasta que no desayuno no soy persona Entonces os voy a explicar tema peliagudo, aquí ya me conocen y me han puesto las cosas cerca y me dicen aquí tienes el café con lechita pero existen estas cosas que son los nuevos envases de aceite que normalmente tienes que ir buscando, buscando, buscando una hendidura pero yo no la encuentro, entonces como no la encuentro, soy incapaz de abrirlo así que hoy es que no sé qué pasa, no la encuentro, no tiene la hendidura hecha y no puedo abrir, así que le voy a... ¿Me puedes ayudar a abrir esto? Es que no encuentro, es que estoy buscándolo, pero yo no encuentro Ay, es que está mucha... mira, ya lo tienes ¿Ya? Sí, vale, cuidado, no te manches Gracias, gracias Ay, qué bien Ya, ay, ya me pringao, me cachis todo esto es anti... anti-yo Joder, qué asco... me cago en la... Pasa continuamente, me jode un huevo... lo siento con la palabrota... pero es que... ah... No lo siento... No lo siento... Ya, conmigo...